Vamos a tocarle pa' compasar a todos a bien Y ahorita seguimos bailando, ¿por qué no? Fuerte el aplauso pa' todos ustedes, mi gente, muchas gracias A Audiosistemas Carbona y a Pixel Record que siempre están ahí con nosotros, ¿verdad de Dios? Gracias, gente chivona que te hace sumar Y aquí seguimos buscando el sueño Tratando de poner guerrero en la de tu hija Y yo puedo comerte como a ti te gusta Tú solo te dejas querer En cariño yo voy por ti Y cada chido muero no siempre va a ser No hay más tiempo que perder Tú solo te vive una vez Soy la manifiesta y eso te gustó Eres tía bala y se nota mi amor Eres una diabla Mira cómo bailas Del uno al diez tú eres un pilón Y te vas conmigo puro cristiandor Tendí valenciana A ti me sobra la gana Lo que quieras mi amor Y una princesa te va con la luna Y si tenés Verás que ninguno te va a ver lo que yo te voy a dar Soy la manifiesta y eso te gustó Eres tía bala y se nota mi amor Eres una diabla Mira cómo bailas Del uno al diez tú eres un pilón Y te vas conmigo puro cristiandor Tendí valenciana Pa' mí me sobra la gana Lo que quieras mi amor Picho una princesa te va con la luna Y si tenés Verás que ninguno te va a ver lo que yo te voy a dar Y así suena los bélicos Y así suena compadre nomás Soy un seriño le herirada Véngase la cara Tocí lavada Tocí lavada Y una barriga que me llama Mere mirada Y no está mal Porque me seduce como a mi mar Ninguna sube nada le estará Solo disfruta y solo disfruta Pobre el seriño tragos A las que navegamos Y las volamos Y en la privada se llame Cuando amamos las patas Y si yo la andas Me voy a empezar Con el rito rosa Flumita de mar Esa cintura vale treinta y tal No puedes pagar No te va a alcanzar Y me duele San Andrés Pero deja de veras Carros y ferias Y ese este ya me ha atorado La clave caliente Desafanaron Los cinco crees Me gusta el amor Pero es de merced Ella es muy bella Y se deja querer Le gusta el res Y quiere mi cartier ¡O,o,o,o,o,a,a... ¡O,o,o,o,a,a,! Doz Ben Con mucho cariño A mis amigos de la ciudad de México Y para la gente de Acapulco Que tanto nos quieren Todo es el número de suerte, siente bien pendiente Que andamos fuertes, son un pan de verde Y se máscara, es polvo y ambiente Usan mi dientes, no soy profesor Pero en Egipto si ya fumo yo Para mariscos frescos de tapón Tira jodido, tira jodido Matiabelito bailando, las duenas bailando Con mi malandro Pobre encapuchada, velita y no pasa nada Nadie las para, que quiénes son Eso mi dientes me pregunto yo Para saludos llevan mi nieto Ahora lo invito a entrar en un flogador Son periño, le ligada, lentes en la cara Tus silabadas, trisera, balayonada La vida que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me se use como animal Ninguna sube, nada ni estarás Solo disfruta, solo disfruta Oh, ah, 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 ah Gracias por ver el video